Un debate clásico con acusaciones mutuas, evitando responder preguntas incómodas, pero alejado del caos del cara a cara de la semana pasada entre sus jefes de filas. Así fue el debate entre los candidatos a vicepresidente de Estados Unidos en un encuentro que dejó un mal sabor de boca generalizado. Las barreras de plexiglass que separaron este miércoles al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de su rival demócrata, Kamala Harris, fueron una metáfora de sus diferencias políticas que estallaron al abordar la pandemia de la COVID-19, un claro reflejo de la polarización que vive el país a menos de un mes de las presidenciales. Pese a los buenos modos, la demócrata y el republicano chocaron en la mayoría de asuntos, pero sobre todo en la pandemia, que ha dejado ya más de 210.000 muertos en Estados Unidos y una devastación económica sin precedentes. La moderadora Susan Page, periodista del diario USA Today, descolocó a pensar al cuestionarlo sobre el acto de hace 11 días en la rosaleda de la Casa Blanca, que parece ser el foco de los contagios en la mansión presidencial. Pasada la polémica página de la pandemia, ambos recurrieron al libreto para responder o esquivar las preguntas y lo que más emocionó a la audiencia, al menos en Twitter, fue la mosca que se posó sobre la cabellera canosa de Pence durante varios segundos. El de este miércoles pudo ser el último debate de la campaña, ya que los dos cara a cara que quedan entre Trump y Biden, programados para el 15 y el 22 de octubre, están como mínimo en duda por el contagio con COVID del presidente.